Pasando por las costas de Colombia Escuche entre las palmeras El ritmo africano de los congos La negra se tongoneaba Y de su garganta brotaba Un ritmo alegre que me contagiaba Un coro que dice así Un coro que dice así Ay soba, ay soba, ay soba Mariana Mariana soba Desde la noche hasta la mañana Mariana soba La costa de Colombia la negra se tongoneaba Mariana soba Y a su pique de tambores Mariana se alborotaba Mariana soba Pero te soba y soba De la noche a la mañana Mariana soba Sigue sobándome así mi mamá Mariana soba Mariana soba Mariana soba Hasta que te dé la gana Mariana soba Mariana soba Sigue sobándome así Mariana Mariana soba Para que estamos en algo Que te dé a tu mamá Mariana soba Así, así, sigue sobándome ahora mami Ahora que estoy gozando Así, así, sigue gozando El nicho africano que así la llamaba Y el tambor que repicaba Así, así, sigue sobando Hay que soba y soba Hay que soba y soba Sigue sobando Bueno, Pluma Llegó el momento de la sobadera Mariana soba Soba, que soba Mariana soba, que soba Así, así, sigue sobando Pasando por las costas de Colombia Escuche entre las palmeras Así, así, sigue gozando El ritmo africano de los congos Y el cantar de Mariana la Negra Así, sigue sobando